No, no cambian las concesiones, es lo mismo, se respeta el Estado de Derecho, lo que está ya otorgado en concesiones a las empresas, eso se mantiene inalterable, no podríamos nosotros afectar las concesiones. Nos ayudaron en el IFETEL porque hay una serie de requisitos para poder llevar a cabo esta participación de las televisoras y nos dieron todos los permisos. Aquí agradezco también a ese organismo que ayudó para que las televisoras dediquen todo el tiempo a la enseñanza, los canales que se van a disponer. Y acerca del costo es lo mínimo. Vamos a informar hoy mismo de cuánto va a costar, se va a transparentar el costo. Les adelanto que no son propósitos de lucro, algo que quiero agradecerle a las televisoras porque lo que se les va a pagar es para los gastos de operación que tienen que llevar a cabo porque hay que cambiar estos canales y tienen que tener personal. técnicos que ayuden con ese propósito, pero adelanto también que se trata de la cuota mínima, no es tarifa política, no es tarifa gubernamental, no es tarifa comercial, es, vamos a decir, se va a bautizar así, tarifa social. Jesús Ramírez va a dar el informe. Y tenemos los fondos para financiar. Esto que no es un gasto, es una inversión. La educación es fundamental. Entonces, tenemos resueltos.